No me interesa Cero, 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 cero Muy buenas tardes Muy buenas, está pegando el sol Buenas tardes hermano Antes que todo la pregunta viene el Instagram Arroba DJ Cash PMA Repito Arroba DJ Cash PMA Viene la pregunta Oye hermano, usted piensa que ya hay que parar definitivamente Tanto extranjero porque oye cuando uno pasa para ahí Epa mi pana Epa, bueno, no sé qué Vamos a hacer un alto O le seguimos dando chance a la gente Ya hay más venezolanos y colombianos que panameños Uy, con calma, lo queremos mucho Pero vamos a parar un poquito La manguera esa Venga, que hice la gente Ahora la pregunta Hay que parar la manguera Para no permitir tantos extranjeros en Panamá Más o menos Claro, porque como ya está de este lado Y él quiere que paren esta vaina Yo creo ahora en la globalización del mundo Necesitamos talentos y culturas diferentes en cada país Y no solo en Panamá Y Panamá con tanto crecimiento que tiene Hay que hacer quizás más niños Señores Ya Con razón están los chinos Que en China nada más se puede uno Pero aquí te tiran hasta cuatro o cinco La vena, necesitan la vena ¿De dónde eres? Un colombiano Colombia De tu mamá que la vaya Más que te estás entrevistando Dile rapito, mami Mamá Ya va La pregunta ¿Tú crees que el gobierno Tiene que regular un poco La entrada de los extranjeros? ¿Qué dices tú? Cómo no Sí Pienso que pueden haber mejores maneras De regular el ingreso de las personas a Panamá Aunque sí me parece también muy oportuno Que existan programas especiales Pero que en realidad comprueben Que ese es un programa especial De regular el ingreso de las personas a Panamá Te invito a bailar en el sasua Que no Vámonos que el no va No hablo en español No hablo en español No hablo en español Ah, ¿dónde hablo en español? ¿Dónde hablo? ¿Dónde hablo? Australia Ladies and gentlemen Welcome to the main event Alright, welcome to Panama City Well, thank you very much Yeah, I can see a lot of people I'm a break camp Another brick train And then tourists in Panama And come with it Yeah, having a great time No, everybody can turn on Again fiction And the work And the tourists in Panama Tourists And the tourists What time? What kind? What time? What time And it's Panama The tourist I got here yesterday Okay, Rick is here And the drink One drink One drink and Tommy One drink and Tommy ¿Qué estabas tomando? Sorry One drink and Tommy ¿Qué estabas tomando? Porque estás prendido Como abuelito Hey, hey Tommy, Tommy, Tommy Beer 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 ¿Cuántas te tomando? ¿Cuántas cervezas? One, two, three, four, five Four Ah, no, tú vas a perder No, no, compas Este es más cojón Pero faltó una vaina Ve acá, que faltó algo Para cerrar Para cerrar falta algo Para cerrar la vaina Así, ve Así, falté Show time Ah, contento, compas Ha